¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues sí, después de mucho tiempo, después de muchas cosas que he pasado, ya estoy aquí de vuelta, ya está John Gabriel, se ha vuelto, ya estoy de vuelta señores, así que nada, he estado extrayéndole parte de mi setup definitivo, bueno, sí, setup definitivo, muchas veces, a veces digo, setup definitivo y luego cambiamos cosas y añadimos más cosas, o quitamos más cosas, o no sé, nada, que ya está, por fin, por fin, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, bueno, ahí atrás tengo las cajas de setup definitivo que la otra vez pillé, los platos nuevos, los platos nuevos, el setup, el setup al completo y bueno, en primer lugar también agradecer a todas las tiendas en físico de aquí de Canarias que, bueno, gracias a su servicio, pues ha sido posible esto, y que nada, que siempre apoyando el negocio local de aquí de la tierra, es más que bienvenido para ellos, para nosotros, y guay, ¿vale? Que comprar online no está mal, ¿vale? Porque hay cosas que sí que no se encuentran, pero sí que es cierto que hay que apoyar los negocios, los negocios locales, los negocios locales aquí de la tierra, ¿vale? Pues nada, al grano, pues eso, después de mucho tiempo, ya la verdad es que tocaba hacer una renovación, y bueno, hoy ya llega el momento, porque tengo ya todo el material ahí atrás, así que os lo voy a ir enseñando, esta es la parte 1, porque todavía no voy a montar nada, entonces en el siguiente video ya vais a ver todo montado, no sé qué, tal, y van a haber incluso pruebas, ¿vale? Así que nada, así que nada, voy a ir a por las cajas, y no se muevan de ahí, no se muevan, que les veo, les vigilo. Bueno, como pueden ver, ya estoy aquí, con todo el material detrás, y nada, voy a empezar de derecha a izquierda, ¿vale? Sí, lo mejor se deja por el final, los platos están aquí, así que nada, bueno, voy a coger estas dos cajas de aquí, para que lo vean. Ah, bueno, mira, estaba olvidando de aquí una caja, también, very, very, very important, la voy a dejar por aquí, por aquí, para que también la podáis ver. Y nada, vamos a empezar aquí, con unas cositas bastante interesantes, ¿vale? Bueno, este parche, es un parche de bombo de 22, que la verdad, lo estaba haciendo desde hace mucho, porque la verdad, los parches que tenía, entre alguno que era remo de una capa, o alguno de doble capa, y siempre tuve algún desperfecto, ¿por qué razones? No lo sé, porque a veces, de repente, pedía el bombo y estaba agujereado el parche, así que, ni yo mismo lo sé, pero bueno. Nada, tengo aquí el nuevo parche del bombo, parte de golpeadora, ¿vale? Bombo de 22, y nada, vamos a secarlo de su caja, para que lo podáis ver. Bien, es el parche EMAT, el más conocido de ese, y la verdad es que, es un parche que te cagas. Oh yeah, baby, oh my god, pues sí, parche EMAT, lo podáis ver ahí, cerca, bien, guay, y nada. Viene aquí con una sordina, viene aquí con una sordina, y esta extra para que se la puedas poner, ¿vale? Para que se le pueda poner aquí al parche, y bueno, en principio, eso sería todo, no hay mucha ciencia. Un parche que lleva la sordina, doble capa, y la verdad es que, bueno, le saca un montón de partidos a tu bombo, porque el sonido es un poco más definido, ¿vale? Para tocar, a lo mejor, un estilo como rock, metal, pues la verdad es que sí, o sea, es un parche que le hace bastante justicia al género de ese tipo. Así que nada, bueno, vamos a dejar esto por aquí, vamos a continuar con el otro parche, con el de la caja. Este es un Evans, General Dry, estos parches a mí me encantan, pero una novedad que, ahora, lo pillé de doble capa. Chon, 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 oh yeah, miros por aquí. Podéis ver, sí, guay. Y bueno, tiene doble capa, unos agujeritos por aquí, para las resonancias, y poco más, la verdad, poco más. Este parche lo voy a probar por primera vez, o sea, bueno, yo he probado el de una capa, este tiene doble, y hasta lo que tengo entendido, pues es eso, es un poco más rugoso, más seco también, o sea, el ataque, pues es un poco más corto, pero bueno, es cosa de probarlo, y bueno, que lo veréis, pero en el siguiente, en el siguiente capítulo. Vamos a continuar, voy a guardar esto por aquí. Chon, 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 bueno, aquí viene la otra cosa, y esto voy a traer unas. Bueno, ya estoy aquí de vuelta, ¿vale? Y nada, vamos a abrir la cajeta para que vean qué es lo que lleva dentro, porque la verdad es que lo que lleva es algo bastante interesante. A ver si hay un ice, a ver, ¿qué puede ser? Vamos a ver. Vamos a abrir la caja. ¡Qué emoción, tío! Oh, yeah, baby. Oh, my God. Es un snare. Pues sí, señores. También nueva caja, una Yamaha, Yamaha Stage Steel Custom. Vamos a sacarla por aquí. Aquí tiene el manual y la llave de afinación. Guay. Esto por aquí. Ahí, perfecto. Y nada, vamos a sacarla por aquí. Vamos a enseñársela. Oh, yeah. Oh, my God. Mirad por aquí. Luego, Yamaha, ahí guay. Podéis ver. Ya viene con un parche, de hecho. Viene con un parche de remo. Vale. Pero bueno, este parche lo voy a cambiar. La afinación está un pelín alta, por la otra, el estueto que tiene ahí en la tienda. Pero bueno, nada. Que es una caja, la verdad, pues, bastante buena. Económica, en relación calidad-precio, porque está sobre sus 119, 120, 130, dependiendo la tienda. Pero bueno, que es una caja, la verdad, muy versátil y tanto para estudio como para directo sirve. Vale. Hay otra Yamaha, que ahora mismo no recuerdo muy bien. La Recording Custom, creo. Es una de color dorado, así. Y está el doble y también está que te caga, para estudio, sobre todo. Bueno, nada, en principio, guay, ya la iré viendo, ya la escucharéis, porque, como les digo, este es el primer capítulo. Vale. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y ahora sí que sí, señores, llegó el momento. Llegó el momento de enseñarles los platos nuevos. Voy a armar esto rápido por aquí. Ok. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Bueno. Dije antes que iba a empezar de ahí a aquí, pero bueno, voy a abrir primero este, porque aquí tengo platos, pero son los del Hi-Hat y el Mi Array, pero también me hace ilusión, porque son de la misma familia, no de la misma serie, pero de la misma familia. Entonces, bueno, vamos a sacar aquí el Hi-Hat primero, que ya lo habéis visto, ya lo tenéis más que visto, pero bueno. Vamos a hacer como si fuera nuevo, ¿vale? Yo, tío, un Hi-Hat, vamos a hacer el Hi-Hat, está nuevo. Pero nada, así como fue, habéis visto en los videos anteriores, etc. Y por cierto, voy a ponerme los guantes, importante para no ir toqueteándolos mucho, porque sí que es cierto que aquí, aquí, aquí está el tesoro. Porque luego se quedan las huellas, y la verdad es que bueno, igual ya los toquetearé a más grande cuando empiece a tocarles y dándole caña ahí, pero bueno, vamos a ponernos los guantitos para no ensuciarlo mucho con los dedos y nada. Pues nada, por aquí tenéis el Pure Alloy, el Hi-Hat Pure Alloy de 15, la verdad es que es un Hi-Hat muy versátil, para estilos de rock, metal, ¿vale? Y abre mucho, no es tan corto la verdad el sustain, porque no es un Hi-Hat de 14, pero sí que es cierto que, como podéis ver, tengo aquí la parte que va por abajo y la parte de arriba, button, top, ¿ok? Y nada, es alio 100 pura, y la verdad es que estoy súper, súper, súper contento con esta adquisición, porque ya les digo, es un plato súper versátil, no es un plato que abre mucho la verdad, o sea, es un plato tampoco muy chillón, ni muy brillante, y para grabación de eso, viene de perlas, viene de lujo, ¡de lujo! Bueno, nada, vamos a continuar con esta serie de reviews, ¿ok? Y por aquí, pues vamos a seguir con el... Vamos a guardar esto por aquí. Voy a sacar T-22, para los que no lo hayáis visto, pues lo podéis ver ahora, en vivo y en directo. Bueno, no se pido, porque está grabado, pero bueno. Vamos a enseñarles por aquí, el Rite T-22 de Pure Alloy también, ¿vale? Este Rite está nuevo, está bien, está súper nuevo. Voy a ver ahí, la marquita, bueno, marquita también de la caña que le he dado, pero bueno, el plato está súper nuevo, la verdad. Es un Rite T-22, te puede servir como Crash, es un plato súper versátil también. Eso, para géneros, pues, como funky rock, metal, ¿sabes? Y la verdad es que sí, no es un plato muy chido, no es un plato muy brillante. Para estudio está súper bien, para directo está más que bien, porque, vamos, lo peta, literalmente lo peta. Pero, verdad, sí que es un plato muy, muy bueno, estoy también súper contento con este plato. Es un Rite T-22, el que tenía yo antes era un Pais TPC-T3 de 20, pero la verdad es que con este hay una diferencia abismal. Así que nada, toda esa gente que quiera pillar algo de Minel, y la verdad es que quiere algo muy bueno en cuanto a relación calidad-precio, esta serie Pure Alloy es de lo mejor que se puede pillar. Bueno, nada, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque ahora aquí sí que viene lo bueno. Guardar esto. Perfecto. Pues nada, yo creo que llegó el momento. Bueno, antes les voy a enseñar otra cosa que tenía yo por aquí, que era otro platillo de Minel. Aquí voy a sacarlo. Tiene otro plato de Minel, un HCS, vale, un Splash, de 10. Y nada. ¿10? Sí. 10. Y bueno, como podéis ver, pues nada, este plato es un plato que ya lo tenía hace tiempo, está un poco reventadillo la verdad, pero está súper bien como Splash, ¿vale? Y como plato extra para acompañar y para hacer lo que se hacen con los Splash, ¿no? Nada. Ya está. Esto sería todo. No. Nada, vamos a seguir. Vamos a dejar esto por aquí. Y ahora sí señores, llegó el momento, llegó la hora de enseñarles la nueva adquisición y de, bueno, pues nada, la parte final de esta parte 1, ¿ok? Bueno, tengo tres platillos aquí y no sé la verdad por cuál comenzar. Voy a comenzar porque realmente ahora les voy a desvelar una pista, una pista bastante clara. Y es que de pie, dos crashes, uno de 18, uno de 19 y un China de 18, ¿ok? El Crash de 18 que va a ir aquí, en esta parte izquierda, es el Crash, es un Crash de la misma serie que estos platos. Así que más de uno ya lo puede ir adivinando porque es el, a ver si lo puedo sacar, es el Pure Alloy de 18. ¡Sí! ¿Vale? Este plato es la misma serie, la verdad. Como vais a ver, oh yeah, oh yeah. Como vais a ver aquí está, Pure Alloy de 18. Ahí, guay, se ve bien, sí, se ve, ¿no? Pues nada, Pure Alloy de 18, increíble. Y bueno, en principio eso sería todo. Este plato hay gente que ya lo conoce, obviamente, y bueno, en cuanto a lo que he dicho antes, nada. A lo mejor, en cuanto a relación calidad-precio. Vamos a guardar esto, y vamos a seguir enseñando los últimos platos que ya no queda nada, ¿vale? ¿Qué les enseño, el China o el otro? Bueno, a ver. Ahora, les voy a enseñar el plato que viene aquí a la derecha. La verdad es que este plato es que tenía muchas ganas porque lo vi como un plato también bastante versátil. Sobre todo, bueno, si vamos a tocar esos géneros como este tipo, a lo mejor algo más de rock o metal así, que es lo que a mí me gusta, me encanta. Pues este plato también es un plato muy versátil, es un plato muy estándar, y es de la gama alta de Miner, y la verdad es que increíble. Son increíbles, son increíbles, tiene un fruté bastante, no muy largo, pero sí, o sea, no decae muy rápidamente. Y nada, tampoco es muy brillante, o sea que para estudio son geniales estos platos. Y como, ya por la descripción ahí sigue el nombre, y por la M esta bastante grandita que aparece aquí, es un Miner Medium Fit Traditional. Oh yeah, oh my god. Es la primera vez que los estoy sacando aquí en el estudio estos platos, ¿eh? Oh yeah, un Bisons. Se me olvidaba lo de Bisons. Aquí lo puedes ver, de 19, 19 pulgadas. Ahí, perfecto, guay. Pues sí, parecía, me parecía que iba a ser imposible piderme este plato, porque la verdad es que tampoco es que sea muy barato. Pero son platos que dices tú, hago una inversión y la hago ya de aquí a mucho tiempo, porque la verdad es que valen la pena. Valen la pena, y bueno, no los he probado, pero ya cuando lo pruebe les diré. Bueno, vamos a ir a por lo último, lo último, de lo último. Y nada, ya casi finalizando todo eso. La parte 1. Nada, el China, el China pues eso también, para gente que le guste tocar la caña. Gente cañera, baterías cañeros, drummers, stream drummers. Un China de 18, de 18. La verdad es que sí. O sea, estaba entre cipiarme uno de 16 o uno de 20, pero la verdad es que es término medio. Y es otro, Bisons. Bisons traditional, de Meinel. Estoy contentísimo con esta adquisición, porque la verdad es que este plato sí que tenía muchas ganas. Aquí podéis ver, es un China, ¿vale? Sonido bastante rugosito, la verdad. Y nada, lo probaré ahora y les diré, ¿vale? Pero vamos, que estoy súper 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 contento por tener estos platos aquí. Y en principio eso sería todo, ¿vale? Bueno señores, ¿qué les digo? Que... Están al oro, porque va a salir dentro de poco la parte 2 de este vídeo. Así que nada, donde haré pues eso, la review entera de todo el material que tengo. O por lo menos de la batería. Así que nada, nos vemos pronto. Vamos a darle caña y... Que siga la música. Yeah! Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Joan Gabriel.